Pedro Muñoz al día, un espacio de entrevistas en el que tú eres el protagonista. Este es un programa donde nos visitan invitados aquí a los estudios de Pedro Muñoz FM. Y tenemos con nosotros a Víctor. Buenos días, Víctor. Buenos días. Y a Inés Parra. Buenos días, Inés. Buenos días. Víctor, tu apellido, por favor, que se me ha olvidado. García. Víctor García e Inés Parra, que nos acompañarán. Y al teléfono tenemos a Carlos Yuste. Buenos días, Carlos. Buenos días a los tres. Buenos días, Carlos. Bueno, Carlos, son muchas las actividades y los actos programados en nuestro pueblo para estos meses de verano. Pero el deporte tiene su espacio y su tiempo también, principalmente esta semana, que la tenemos repleta de torneos. Ya comenzamos ayer con el torneo local y este fin de semana el torneo regional. Cuéntanos, Carlos. Bueno, pues sí, como tú bien dices, el mes de julio, en especial todo el verano, pero en especial el mes de julio, está repleto de eventos deportivos. De eventos de todas clases en Pedro Muñoz, pero siempre de eventos deportivos. Empezamos desde el balonmano calle, fútbol 3x3, el volei, que también tuvo una gran aceptación la semana pasada. Y ahora nos metemos en la semana del balonmano del balonmano playa. Sí, del lunes a jueves va a ser el torneo local. Anoche ya comenzaron los partidos y durante el fin de semana será el torneo regional. Torneo que este año va a tener una gran participación. Y todo pinta a que será el torneo más grande de toda Castilla-La Mancha, de la región. Este fin de semana vamos a tener a muchísima gente de fuera, ¿verdad? Sí, sí, viene mucha gente de Ciudad Real, Portullano, Manzanares, algún tipo de colélogo también viene. O sea, va a haber buena representación de los balonmanos, al menos provincial. Bueno, las inmediaciones de nuestro polideportivo, de nuestro patronato, pues va a haber gran ambiente también alrededor de la piscina municipal. Y sobre todo, bueno, pues mucho gusto, ¿verdad, Carlos? Mucha satisfacción de ver tanta participación. Porque también en el torneo local que comenzó ayer, ¿20 equipos puede ser, si no me equivoco? Sí, son algo más de 20 equipos en los que están todas las categorías representadas. La verdad es que ya hace un par de años hicimos una apuesta fuerte por mejorar nuestras estructuras de arena en la piscina, poniendo esta segunda pista de arena. Que la verdad es que, bueno, pues con torneos como este local o como el que se llama Regenar, pues es una gozada ver cómo está continuamente repleta el complejo de la piscina para hacer deporte, en este caso a balonmanos. Y la implicación de tantos jóvenes como Víctor y como Inés, que podéis hablar, ¿eh? Vamos Inés y Víctor. Porque desde luego, perdona, Carlos, habla, habla. No, decía Víctor y Inés que seguro ayer ya estuvieron participando en el torneo. Y ellos mejor que nadie, pues sabrán decirnos las sensaciones que tienen y cómo se presentan estos días. Efectivamente. A ver, Carlos, que te escuchemos. Carlos, Víctor. Pues sí. Ayer comenzó y hubo buen ambiente por la noche y se estuvo muy bien. Y también el torneo para mí, yo creo que cada vez hay mucha más gente que se anima a jugar. Y yo creo que esto va a seguir así y va a ir a mejor. Y además, Víctor y Carlos, categoría masculina y femenina. Ya lo hablábamos en enero con Inés, un programa muy especial también sobre esto, que cada vez son más las chicas que se animan al representar al agendero femenino en el deporte y sobre todo en el balonmano aquí en Pedro Muñoz. Sí, es así. Inés representa también una generación que ha sido muy fructífera para el balonmano local. Ella, sin mal no recuerdo, ya lleva dos fases en dos sectores del Campeonato de España. A parte de haber representado a la selección, a la selección de Castilla-La Mancha, numerosos torneos. Y bueno, pues la verdad es que el deporte femenino, en especial el balonmano en Pedro Muñoz, es algo para los que nos tiene muy orgullosos y por lo que nos acaba en muchos pechos siempre que podemos. Pues Carlos, ese torneo local de balonmano comenzó ayer, pero se celebra hasta el jueves 25 de julio en las pistas de arena de la Piscina Municipal, a partir de las 8 de la tarde. Creo que ya están publicados también los horarios del torneo local, por si nuestros oyentes lo quieren ver en las redes sociales. Sí, así es. Y además hay que decir que, salapándose con el torneo, podemos tener baño nocturno los cuatro días de esta semana, del lunes a jueves, podremos disfrutar de la piscina, que también con este calor que está haciendo, con esta ola de calor que de nuevo tenemos en nuestra zona, pues la verdad es que apetece un montón pasarse por la piscina, disfrutar de un ambiente, de música, de tomar algo, y aparte pues darnos un baño y refrescarnos para estas noches que está haciendo, que están siendo súper calurosos. Efectivamente, que el deporte nos congrega ahí a todos, también para divertirnos, para disfrutar, y para aprovechar estas noches veraniegas. Carlos, y este fin de semana, ya lo hemos dicho, también se espera una alta participación, vamos a recibir muchas visitas en nuestro pueblo en ese torneo regional, y recordamos a nuestros oyentes que la inscripción está abierta hasta hoy, martes 23 de julio. Si no lo han hecho, todavía tienen tiempo. Sí, eso es, eso es. A través del club, a través de la oficina del patronato, en cualquier momento de hoy, pero ya seguro que están llegando las últimas inscripciones, se pueden inscribir para el torneo de fin de semana. Así es. ¿Inés, estás inscita ya? ¿Al regional? Sí, sí, yo sí. Ah, esa sí me gusta. Sabía yo que ibas a estar inscita. Inés es una chica muy comprometida con el balonmano de su pueblo, Carlos. Sí, sí, yo lo dudo. Eso les he dicho ya al empezar, digo, chicos, me tenéis que ayudar, porque de balonmano me tenéis que ayudar mucho, y yo sé que con Víctor y con Inés estoy tranquilo en la entrevista, ¿eh? Estar un poco callados los dos, ¿eh? No te preocupes, es porque estás hablando tú que impones, ¿no? Que les transmites mucho respeto. Ahora cuando ya esté yo con ellos, tú tranquilo, que me portaré peor, ¿eh? También yo estoy aquí un poquito contigo portándome bien. Vale, vale, muchas gracias por la parte que me toca. Bueno, Carlos, senior juvenil nacidos en 2002 y anteriores para estas inscripciones, infantil cadete 2003, 2004, 2005, 2006, y pueden hacer la inscripción del equipo a través del deportivo retamar arroba gmail punto com. Hoy termina el plazo, 23 de julio. Representación, hablábamos, Carlos, masculina y femenina, pero también de todas las edades. Vamos a congregar a todas las edades, niños, jóvenes, mayores. Sí, sí, es una de las cosas geniales que tiene este torneo, que está representada a todas las categorías, tanto masculino como femenino, como desde infantiles hasta senior. Lo que va a hacer, pues, que congregar tanta gente alrededor del balón, mano a playa, y ya decía, lo decía antes, que en Pedro Muñoz este fin de semana realizamos el torneo más grande a nivel regional, por lo tanto, pues, también para sentirnos orgullosos. Vamos a contar con la participación de un equipo que justo la semana pasada fue subcampeón del Arena 1000 de Valencia, si no me acuerdo, que es el balón mano a playa Ciudad Real. Y me escorrísame si me equivoco. No, sí, sí. ¿Vale? Vale. Sí, además el juvenil de balón mano a playa Ciudad Real también viene que fueron, que llegaron caminar a la final, así que se va a ver un balón mano de calidad y un espectáculo, que al final el balón mano a playa Ciudad Real para el espectador es súper llamativo. Es verdad, y en este pueblo atrae muchísimo, ¿eh? Es un deporte muy atractivo. Sí, sí, así es. La verdad es que la afición del balón mano no tuvo general, ¿vale? Porque la verdad es que cada evento deportivo que se organiza no podemos tener ninguna teja en cuanto a tanto a la participación de aficionados como a las mismas empresas y patrocinadores que se vuelven continuamente con el deporte local. Efectivamente, no solo los jugadores de balón mano, sino que además trasciende a todo el pueblo. Además, es muy importante esa conversión de deporte, de organización, con luego la participación de aficionados y de público en lo que organizan. Bueno, Carlos, este fin de semana entonces figuras relevantes de ámbito regional, provincial, local también. Inés Parra ha confirmado que estará con nosotros aquí en este torneo regional. Y si quieres añadir algo más, porque yo ya les voy a hacer hablar, Carlos. Bueno, pues que hable, que hableme yo, yo despedirme de vosotros. Muchas gracias, Carlos, como siempre. La verdad es que es una gozada tenerte estos días de verano, además cubrirlo a más bien que lo hace genial. Y la verdad es que podemos estar tranquilos con... Pero cuños este me puede estar muy tranquilos. Ya sabes que esto, para ti el balón mano es una pasión, para mí la radio. Bueno, Carlos, muchas gracias. Nada, a vosotros un saludo. Y que salga... Adiós, Víctor, adiós, Inés. Adiós. Que salga todo muy bien, Carlos, muchas gracias. Nos vemos estos días por la piscina. Efectivamente, gracias por dedicarnos un tiempo en tu agenda, que sé que estás muy ocupado. Venga, gracias. Hasta luego. Bueno, chicos, ya no está Carlos, vamos a hablar, vamos a... Quiero conoceros, quiero saber cosas. Por ejemplo, Víctor, que a ti no te he entrevistado, es el primer día que estás conmigo en una entrevista. Sí. Tú también juegas aquí en el balón mano, evidentemente, por ello estás aquí. Correcto. Y cuéntame, ¿cuál es tu carrera en el balón mano? ¿Cuándo comenzaste? Pues empecé desde muy pequeñito, puede ser a lo mejor a los siete años o así, y pues desde ahí me empezó a gustar y entonces tomé la decisión de que mi deporte era el balón mano. He ido desde categoría pre-Benjamín hasta ahora la cadete, que ha sido la última en la que he jugado, y el año que viene jugaré en categoría juvenil. Pasado de balón mano, presente, y también tienes pensado en el futuro continuar con este deporte. Correctamente. ¿A qué curso pasas, Víctor? A cuarto de la ESO. A cuarto de la ESO. Con Inés hablabas de la disciplina que hay que mantener para compaginar el deporte con el instituto que no es nada fácil. Correcto. Y, Víctor, tú estuviste en el torneo de balón mano playa en Torrevieja, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Y bueno, cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia? Porque yo he visto muchas fotos en las redes sociales y la verdad es que me da mucha envidia, ¿eh? Pues para mí fue, estuvo muy bien, ya que no había ido nunca a jugar a lo que es a la playa, a jugar al balón mano. Bueno, y entonces para mí pues me hacía mucha ilusión. Y fuimos dos equipos, uno de categoría senior y otro de categoría cadete, y donde vimos que ahí el balón mano playa era lo principal. En categoría cadete, pues el equipo estuvo muy bien, se complementó mucho y, bueno, quedaron en segunda posición sus campeones. Y en categoría senior tuvimos muy buenas sensaciones, pero en cuartos de final perdimos, pero nos quedamos con lo bueno, que era que fuimos allí y dimos la cara a buenos equipos que están jugando en campeonatos, como decía Carlos Yuste, de Arena 1000. Se resume esto en una experiencia maravillosa, ¿verdad? Vienes muy contento y también aprovechando el verano para hacer deporte y conocer a más gente, porque allí en Torrevieja supongo que también pues el deporte os uniría con más chicos de vuestra edad. Ya que el balón mano playa también es para disfrutar, pasar el rato y también conocer, estar con los amigos y echar unas risas y, bueno, pasar ahí. Efectivamente, que aparte de competir, de ganar, perder, hay un trasfondo que también nos invita a hacer deporte, pues no solo para hacer ejercicio, también para conocer gente, establecer relaciones sociales. Inés, tú estableces muchas relaciones sociales porque es verdad que has estado ya en muchos campeonatos, a nivel provincial y regional e incluso nacional, me atrevería a decir. Bueno, Inés, yo quiero que me cuentes, porque tú ya te vas del instituto. Sí, yo ya me voy. Tú ya te vas. Ya vuelo. Ya vuelas. Las salas de Inés se despliegan para volar, pero escucha, volarás también de vuelta, quiero decir. Sí, vendré de vez en cuando aquí a mi pueblo. ¿Tú del balón mano no te desvincularás? No, no quiero hacerlo. Es difícil que se desvinculines del balón mano porque ella va a seguir con el deporte, porque ¿qué carrera vas a estudiar a partir de septiembre? Pues voy a estudiar Inés, que es Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y nada, me gusta un montón el deporte desde pequeña, así que voy a ver si lo consigo. Esa afición que tienes desde pequeña, pues, la has ido construyendo hasta tal punto que se ha convertido, o se va a convertir en una profesión, Inés. Vas a enseñar a todos los niños, o sea, a todos los adolescentes, todo lo que tú has aprendido estos años. Pues sí, además me gustaría estudiar esto porque quiero ser profesora de Instituto de Educación Física, así que a ver si es verdad. Bueno, yo creo que es una buena noticia que Inés haya accedido a la universidad para estudiar esta carrera, que también requiere pruebas específicas, ¿verdad? Sí, ahí he estado un poco más preocupada porque en natación no iba precisamente sobrada, porque es con el tiempo, no por la técnica, así que iba con miedo porque digo, menudo reto, ¿cómo no las paséis? Pero es lo que decimos, tienes mucho compromiso y mucha disciplina y lo que te propones, pues lo consigues. Chicos, con más noticias de Valor Mano, porque es que las redes sociales, internet, nos bombardean de noticias de Valor Mano para Muy Bien, por supuesto, y noticias que enriquecen el deporte, enriquecen el Valor Mano y lo fomentan. Y yo siempre que estoy en la radio, pues coincide que os tengo que entrevistar en enero, entrevisté también a Inés Parra y a las chicas del Valor Mano, Víctor. Y bueno, yo con vosotros me voy a hacer aquí un erudito del Valor Mano, porque aprendo continuamente de vosotros. Y hay más noticias como que durante estos días hemos vuelto a tener representantes de nuestras escuelas deportivas, defendiendo los colores de la selección de Castilla-La Mancha en el torneo de Valor Mano de Cangas de Narcea. Víctor, cuéntanos más. Pues sí, la selección masculina, con Carlos Muñoz y Rodrigo Zarco, ha finalizado el torneo en quinta posición, mientras que la selección femenina, con Lucía Carretero y Cristina López Caniego, consiguió meterse en la final, jugando con Madrid, un emocionante partido que finalmente perdieron por un solo gol. Y han conseguido el segundo puesto. Y luego otra noticia del Valor Mano, bueno, enhorabuena por supuesto a estos equipos, a la selección masculina, Carlos Muñoz, Rodrigo Zarco, y también a la selección femenina, Lucía Carretero y Cristina López Caniego, que junto con Víctor, Inés, en general, cuántas alegrías nos dan a Pedro Muñoz cuando nos representan. Y otra noticia, porque yo digo que el Valor Mano aquí no para, es la renovación de Gustavo Ramírez, que seguirá una temporada más como entrenador de nuestro equipo senior masculino de segunda división nacional. Chicos. Pues sí, yo creo que... Gustavo, yo creo que confía en el club y ve un buen progreso y ve que las generaciones, cuando llegan a categoría senior, ve que tiene mucha calidad y apuesta en ellos, en lo que es el futuro y los que están jugando ahí también. Bueno, y por otro lado, Pedro Luis seguirá una temporada más como entrenador de nuestro equipo senior femenino. También será el director técnico del club y continuará como coordinador de la escuela de Valor Mano. Bueno, una gran noticia esta renovación en busca de alcanzar nuevos objetivos. Gracias, Víctor, por esa información. Pues desde aquí, desde los micrófonos de Pedro Muñoz FM, enhorabuena por mantener ese compromiso y continuar con este compromiso con el Valor Mano a Gustavo y a Pedro Luis. Bueno, chicos, vamos a tener que ir terminando. No sé si queréis contarme algo más, Inés. No, nada, que a ver si te aficionas al Valor Mano. Te vemos allí un poquillo más. El año pasado estuve haciendo las fotos, ¿eh? Sí, un poquillo más. Un poquillo más estaré, es verdad, sí. Os lo prometo. Mira, el sábado cumplí los años, ¿vale? Me voy a proponer pasarme más por las gradas del polideportivo para animaos. Pero tú me tienes que prometer que te voy a ir a animar a ti porque vas a estar ahí, ¿eh? Yo te prometo que si vienes este fin de... Estoy a tope ahí contigo. Sí, yo este fin de sí. Pero te digo, a lo largo del año, cuando te vayas a estudiar... Ese es el pacto. Tú vuelves aquí a jugar, ¿eh? Cuando tengas tiempo libre, por supuesto. ¿Vale, Inés? Vale. Víctor, encantado de conocerte. Igualmente. Quiero que te pases más por aquí. Oye, que lo has hecho muy bien. ¿Vale? Muchas gracias. Y que, bueno, recordamos rápidamente los torneos, el torneo local que comenzó anoche. Sí. Nos vemos estas noches, ¿verdad? A partir de las ocho. Muy bien, Víctor. A partir de las ocho. Y hoy se cierra la inscripción para el torneo regional, Inés. Inés ya está inscrita. Yo también estoy. Tú también. Bueno, pues esto es como un titular, ¿no? Sí. Inés Parra y Víctor García participarán en el torneo regional que se celebrará este fin de semana, sábado 27 y domingo 28 de julio. Un fin de semana intenso por delante. No lo podéis perder. Efectivamente. Terminamos con otro titular, Inés. Nada, eso que muchas gracias a todos los que vais a venir, tanto para participar como para ver este deporte. Y nada, que nos vemos allí. Pues con Víctor García no os lo podéis perder. Y con Inés Parra nos vemos allí. Muchas gracias a todos los que participan como aficionados y los que van a animar. Pues nos despedimos. Muchísimas gracias. A ti. Que disfrutéis mucho del verano. Que no abandonéis el deporte ni el balonmano. Mucha suerte, Inés, en tu nueva etapa. Ya vendrás por aquí para contarnos más cosas. Y, Víctor, gracias. También te espero por aquí. Vale, muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Aquí los teníamos, Carlos Yuste, en el teléfono. Víctor García e Inés Parra, los protagonistas de esta semana. El balonmano que viene a representar también a todo el equipo, a sus compañeros. Y yo me despido por hoy, por este martes 23 de julio. Les recuerdo que mañana volvemos aquí a las 10 en otro boletín informativo. Muchas gracias por estar al otro lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!